Música Al controlar las placas nosotros vamos a tener las praderas con mayor cantidad de alimentos para nuestros animales por lo tanto eso va a tener un beneficio en la rentabilidad económica de cada productor y productora y por ende también la rentabilidad ambiental porque igual la metodología que estamos utilizando junto a la línea apunta un poquitito a mejorar los ecosistemas desde el punto de vista ambiental este es un programa financiado gracias al gobierno regional gracias a esos aportes nosotros igual podemos trabajar en el terreno junto con cada propietario Este programa lo que busca es aportar en el manejo y control de plagas que se han ido expresando en los últimos años en los sistemas ganaderos principalmente en praderas y cultivos forrajeros hoy día tenemos una actividad en el sector de Valle Simpson y esta actividad también se va a repetir en Mañiguales, en Los Torreones en un taller itinerante que permite traspasar los conocimientos principalmente en lo que es el ataque de Cuncunilla Negras básicamente la idea es justamente poder abarcar la mayor cantidad de valles productivos de Aysén donde ya hemos visto ya sea por denuncia o por nuestro mismo monitoreo que tenemos presencia de la plaga y por lo tanto digamos poder acercar el conocimiento hacia los productores de los sectores cosa que ellos tengan las herramientas para poder monitorear con Cunilla y para que el día de mañana puedan ver cómo manejar y cómo controlar esta plaga nosotros en el campo tuvimos el año 2020-2021 una plaga grande que nos comió bastante fue un 60% menos producción de heno seco y desde entonces lo empezamos a preocupar y hacer las cosas que a nuestro parecer y lo que nos daba la experiencia tratar de hacer para poder mejorar este cuento pero hoy en día me voy más claro con muchas cosas que nos explicó el profe que fueron bastante claras para mí personalmente o quien quiera manejar bien sus recursos e invertir bien las tácticas o la estrategia de manejo tiene que saber reconocer al insecto y tomar una adecuada muestra para estimar la población yo diría que es una actividad fundamental para poder entender y aplicar la tecnología de manejo de la plaga y y y y Gracias por ver el video.